¡Suscríbete al canal! ¡Tienes una puta palabra más! ¿Qué estás haciendo y qué es este sitio? ¿Dónde coño estamos? No estoy haciendo nada. Esto te lo haces a ti misma. Yo solo quiero que estemos juntos. ¡Juntos! ¡Con todo lo que hiciste! Puedo darte la oportunidad de arreglarlo. Puedo ser el héroe que necesitabas. Hacer que todo vuelva a ser perfecto. ¿Para cierto? No, no lo sé. Quiero salir de aquí. ¿Por qué coño haces esto? ¡Eres mi padre! ¿Aún sigues creyendo que soy tu padre? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Iria! ¡Vámonos! 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 ¡Mi pequeño! ¡Ansul! ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya eres toda una estrella! ¡Maldita seas! ¡No lo he apagado! Está bastante cerca de arreglarlo todo. ¡No! ¡No te quiero acuérdate! ¡No te quiero! Yo no soy así. Por favor, Lidia. ¡Maldita sea la ciencia! Yo no soy tu padre. Se no quiere que estemos juntos. Yo no soy el negocio. 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 Gracias por ver el video. 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 Los fans de verdad se quedan hasta el final de los créditos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.